Las agujas del reloj marcan las 11 de la noche. Luces que se apagan, otras que se encienden tímidamente, el reposo en los hogares... Y aquí comienza... Una cita con la vida. Pablo Telechea, con su estilo único de debate, análisis y preguntas, que van a lo profundo, te invita a... Un café a medianoche. Dos micrófonos, dos cafés, una historia de vida y sentirás que estás aquí. Una cita con la vida. Todos los viernes a las 11 de la noche en Radio La Jefa. La que manda en Utah. Bueno, muy buenas noches, amigos. Bienvenidos otra vez más a este su programa de todos los viernes. Café a medianoche. Gracias por estar aquí. Gracias por su sintonía de todas las semanas para estar conmigo y con mi invitado de cada viernes. Aquí en Café a medianoche. Una cita con la vida. Dos tazas de café y para hablar de la vida. ¿Quién no le gusta hablar de la vida? Y como me dijo el invitado recién afuera de comerciales, no es fácil hablar de la vida. Mi invitado de hoy, amigos, es un gran hombre. Es un trabajador inmigrante mexicano aquí en los Estados Unidos desde los años 78. Es decir, casi toda su vida ha vivido en Estados Unidos. Es padre de cinco hijos, constructor de oficio, de profesión, activista, servicial, y, bueno, muchos más adjetivos para este gran hombre que hoy, durante una hora, vamos a estar hablando con él de la vida, de su vida, y de su punto de vista, de lo que es la inmigración, de los que quedan allá en México, allá en Uruguay, allá en Argentina, en Sudamérica, en todos los países que uno deja, este, deja los olores, deja las costumbres, deja la comida, y emigra a otro país buscando nuevos horizontes. Vamos a hablar, entonces, con mi invitado de hoy, José Ruiz, que está aquí en los estudios de la jefa, lajefayuta.com, la que manda aquí en Utah, la estación radial hispana, y vamos a hablar con él. Así que le doy la bienvenida a José Ruiz, bienvenido aquí a Café a Medianoche. ¿Cómo está? Muchas gracias, y buenas noches, y gracias por la invitación, Pablo. No, un placer tenerlo, José. Me atrajo tremendamente su historia de vida, por eso lo invité aquí a Café a Medianoche, porque yo sé, y estoy muy seguro, que usted tiene mucho, mucho para compartir, y dejar hoy aquí en la mesa de Café a Medianoche. Pues sí, yo pienso que sí, ya los años se nos están echando encima, y pues a través de los años va agarrando uno experiencias en la vida. Así, bueno, diga, entonces, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 51 años cumplidos. 51. Sí. Usted es originario de México, como lo dije, ¿no? Soy originario del país de México y del estado de Aguascalientes. ¿Dónde queda Aguascalientes? Aguascalientes queda 300 millas al norte de la Ciudad de México y como 100 millas al este de la Ciudad de Guadalajara y como unas 50 millas de la Ciudad de Zacatecas. Zacatecas. Sí. Muy bien. Es una ciudad mediterránea, ¿no tiene costa? No, no, estamos nosotros exactamente en el centro de la República. En el centro de la República. Si usted va a la ciudad capital, que es Aguascalientes, ahí está una águila muy bonita en el puro centro de la ciudad y ella representa el centro del país. ¿En serio? Sí. Mira qué bien. Entonces, un punto turístico muy importante. Sí, en realidad donde yo vengo, el municipio es Calvillo y con orgullo le digo que nuestro municipio es Pueblo Mágico. ¿Sí? Sí. Pueblo Mágico quiere decir que... ¿Qué es lo que lo identifica a la gente de Calvillo? Pues, hay mucho, mucho que nos identifica. Yo conozco a la gente y, en primer lugar, son bien trabajadores. Sí. Bien trabajadores en el estado, en el municipio. Tenemos muchas guayabas. No sé si conoce la fruta de las guayabas, pero si usted un día quiere comer guayabas, vaya hacia Calvillo y no va a encontrar en ninguna parte del mundo unas guayabas de la calidad como las que tenemos ahí. Miren. Sí. Entonces, ¿supo comer guayabas en su niñez? Sí, en realidad, cuando yo empecé a poder trabajar para ayudar a mi familia, fue en las guayabas. ¿Oh, sí? Sí. ¿En qué consistía ese trabajo? Primero, primero, yo acarreaba las guayabas de a poquitas porque no podía, con muchas, las llevaba de donde las estaban cortando las mujeres que cortaban, yo las llevaba al lugar donde las apartaban. Y ese era mi trabajo de todo el día. ¿Qué edad tenía ahí, José? Le estoy hablando que tenía nueve años. Nueve años. Sí. Usted trabajaba allá en eso. Sí. ¿Pero trabajaba por placer o...? No, por placer no. Trabajaba por necesidad. Sí. Mucha necesidad. Sí. Cuénteme un poquito, ¿qué el pueblito donde usted es único hijo, tiene más hermanos? No, yo vengo de una familia de siete hermanos. ¿Era el menor o el mayor? No, yo soy el de en medio, se puede decir, yo soy el tercero, el cuarto más bien. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y qué tal fue la niñez ahí en ese pueblito? Pues, como niño, bonita para mí, como niño. Pero cuestión económica y esas cosas muy difíciles, mucho, muy difíciles porque pues mi padre era solo para trabajar y imagínese, para darle de comer a toda la familia estaba bien difícil. ¿Qué tan grande es el pueblo donde usted se crió, en esa época? En esa época yo pienso que había un máximo de 500 personas, si acaso. Sí. Tal vez unas 70, 80 familias. No llegaba a las 80 familias. Y todos bien, pobrecitos, nos quedamos en unos jacalitos, le decíamos nosotros jacalitos a las chozas que se hacen de zacate, de pasto. ¿Oh, sí? Era increíble. Sí. Guau, esa era su casa. Esa era mi casa, en un solo cuarto, no teníamos más, ahí dormíamos toda nuestra familia. Increíble. ¿Usted extraña esa época, José? Sí, sí la extraño. ¿Qué te extraña de eso usted? Pues extraño todo, porque en ese tiempo tenía todo. Mis padres, mis abuelos, mi perro, todo. No tendríamos mucho que comer, no tendríamos lujos ni riquezas, pero estábamos en familia. ¿Pero está extraña de eso usted? Sí. Increíble. ¿Usted cuenta que su pueblo, su situación precaria en la niñez, usted fue a la escuela, José? Sí, fui a la escuela con muchísimos sacrificios, porque nunca terminaba yo el año en la escuela. Siempre me sacaban para mandarme a sembrar, porque si usted sabe, bueno, no sé si sea igual donde quiera, pero en México, en esa área donde yo me crié, el tiempo de agua se empieza en junio. Primero de junio, ya estaba lloviendo, y allí había que agarrar el equipo e irnos a sembrar. Aprovechando. Entonces mi padre me rentaba a mí para sembrar, y pues tenía que ir a cumplir el trabajo que él me había comprometido. ¿Y hasta qué grado hizo de escuela usted? Salí de sexto, muy, muy, como le digo, muy apretado, de sexto grado, que en aquel tiempo, para nosotros, en esa época... Era un logro. Sí, ya era la graduación. Increíble. Si estudiabas hasta sexto grado, ya podías ver a futuro, si no tenías el certificado de sexto, estabas acabado. ¿Cómo han cambiado la época, no? Oh, sí, bastante. Hoy en día, por lo menos en este país, primer mundo, Estados Unidos, si uno no tiene un máster, no es nadie. Y estoy hablando de hacer cuatro años de universidad, más dos de un máster. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Pero lo que no ha cambiado es la calidad de persona, ¿no? No, eso sí, no. Eso nunca va a cambiar. Uno puede ser buena o mala, pero eso no hace a la calidad de persona el tener estudio, ¿no? No, no, ni tampoco quiere decir que no vayas a lograr cosas en la vida. Yo estoy tan contento con la vida porque mi cuñado decía que yo había entrado a este país con el pie derecho. Y le voy a decir, siempre me ha ido bien. Claro, el secreto es obediencia y portarse bien con los demás y respeto hacia todos. Sí, nunca con orgullo le digo, nunca he pisado una sola cárcel, ni en México, ni aquí en Estados Unidos. Nunca, por ningún delito. ¿Es muy común en mucha gente que emigra que entra en problemas así? Sí, bueno, sí, sí es común porque... Es mucho. Es mucho, sí, es muchas. No, capaz que no es la palabra común, pero muchos. Muchas personas caen en eso porque vienen con mentalidades, ¿verdad? De que acá sí van a tener dinero para tomar mucho, usted sabe, para lo que ellos quieran. Dígame una cosa, José, ¿sus padres viven? No, ya fallecieron mis padres. ¿Y de sus hermanos están todos vivos? Todos vivos, bendito sea Dios. ¿A usted le gustaría terminar los últimos años de su vida en ese pueblo o se queda aquí, en Estados Unidos? No, yo tengo pensado regresar a mi pueblo, vivir ahí los últimos años de mi vida y hacer lo posible por cambiar poquito más las cosas ahí. ¿Sí? Sí. ¿Quiere ir a usted a hacer un cambio? Sí. De hecho ya lo está haciendo, vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Sí, pero yo sé que todavía se puede hacer más y quiero dedicarme, una vez que me jubile en este país, quiero dedicar mucho tiempo a la gente. ¿Con qué sueño usted, José, con su pueblo? Pues yo sueño con que todas las escuelas tengan todo lo que ocupan, todo lo que ocupan, que no haya tanta necesidad con la gente, especialmente los ancianos que ya no pueden trabajar y no tienen alguna manera de agarrar dinero, de agarrar plata, ¿verdad?, para subsistir. Y yo cuando voy a mi tierra me fijo mucho en eso, que las personas ancianas que no trabajaron en ninguna entidad del gobierno están batallando hasta para comer. Pero que sí trabajaron toda su vida. Que trabajaron toda su vida, pero no en el campo. Y en el campo no hay un sistema de retiro ni nada. Te haces viejo y ya estuvo. ¿Cómo era la escuela cuando usted iba? ¿Era pobre también la escuela? Sí, la escuela era pobre, una escuela chica, con todas las carencias de todo, pero sí teníamos nuestros libros y unos, teníamos unas libretitas como de 10 páginas y un lapicito, era con lo que íbamos, sí. ¿Cómo fueron sus padres? ¿Usted recuerda a sus padres bien? Sí, sí, los recuerdo bien. ¿Cómo eran ellos? Bien, bien trabajadores, bien luchadores en la vida. Mi madre, al ver que mi padre no podía con tanto, empezó a trabajar ella también. ¿Qué hacía ellos? Ella hacía, allí con nosotros se hace mucho la costura típica de allí con nosotros, le llaman deshilados. Un día le voy a traer una blusa de las que hacían ellas, que es típica de con nosotros, muy bonitas, van americanos, franceses, cuando se llevaban a vender a los lugares turísticos, eran nuestros principales clientes. Qué bien, y su mamá aprendió su oficio y ayudó al hogar, al mantenimiento del hogar. Sí, mi mamá trabajaba haciendo eso y también trabajaba en las guayabas. También. También. ¿Recuerda alguna conversación específica con su papá o su mamá? ¿Algo que le hayan dicho a usted y que lo mantiene en la mente? Bueno, me acuerdo una vez que cuando yo terminé mi primaria, le dije a mi mamá, porque no le teníamos mucha confianza a mi padre. Entonces, le dije a mi mamá que yo tenía ganas de ir a estudiar la secundaria. Sí. Y eso no se me olvida porque, como le digo, estábamos durmiendo en un mismo cuarto todos. Ellos pensaban que nosotros ya estábamos dormidos y fue cuando mi mamá aprovechó para decirle a mi padre que yo tenía ganas de seguir estudiando. Sí. Entonces, él le dijo, ¿cómo vamos a hacerle? No tengo un peso para darle todos los días para su autobús y no tengo otro peso que va a ocupar para una torta, para que coma y no tenemos para eso. Si le doy ese dinero a él, nos vamos a quedar sin los frijolitos que comemos todos los días. ¿Qué sintió usted? ¿Que estabas anoche mirando el enfermamento? ¿Usted despierto? Estaba... Pues acepté porque una vez, cuando uno es pobre y no conoce la vida de ricos o la vida de las gentes que tienen, uno dice, pues, no se pudo, no se pudo. Vamos a ver de qué otra manera salimos adelante. Pero eso sí, siempre con la idea de salir adelante. ¿Qué edad tenía usted en esa noche? Yo tenía 12 años. Tenía 12, 13 años cuando terminé mi primaria. ¿Qué hizo? Dio vuelta la cara y se dio durmiendo, ¿no? Sí, ya nada más, ya no volví a molestar a mi madre con decirle que quería estudiar porque yo sabía que ya que no se podía. ¿Qué quería hacer usted cuando era pequeño? ¿Con qué fantaseaba, José? Porque yo que a veces, a veces no, siempre la niñez nos ayuda a fantasear y uno sueña con ser esto, con ser lo otro. Mi más grande deseo, lo que más decía fue hacerle una casa a mi madre donde pudiera vivir ella. Porque, aparte de que anduvimos mucho tiempo, que no era de nosotros donde vivíamos, disculpa un poquito, ¿sí? No, no, no se preocupe, no se preocupe. Yo sé que es un tema muy importante. Son cosas tristes, ¿verdad? Bueno, recuerdo una vez que estábamos, estaba lloviendo mucho y se nos vino un cuartito que nos estaban prestando, se nos vino abajo con tanta agua que estaba lloviendo y apenas alcanzamos a salir cuando se oyó todo el cuarto que se cayó. Entonces, allí dije yo, ¿sabes qué? Cuando yo pueda voy a hacerle unos cuartitos a mi madre para que no nos vuelva a pasar esto. Y con esa idea siempre, con eso me estuve siempre, fue una meta que tenía que lograr como fuera. ¿Y cómo fue? ¿Qué tal lo logró? Lo logré cuando me vine a Estados Unidos, tuve que dejar a mis padres y venirme a Estados Unidos a la edad de 15 años. ¿Se vino a los 15 años? Sí, acababa yo de cumplir 15 años en mayo y en junio me vine a Estados Unidos a escondidas de mi padre. ¿Usted se escapó de su casa, en cierta manera? Bueno, me escapé de mi padre porque él no me hubiera dejado venir, él nos protegía mucho. Pero mi madre sí supo y ella fue la que nos consiguió, me consiguió el dinero para venirme a escondidas de mi padre. ¿Su mamá fue cómplice? Sí. ¿De su aventura? Sí. Increíble, ¿no? ¿Y vino a Estados Unidos con 15 años, con una mano atrás y otra adelante, como decimos? Sí, sin nada. ¿Y tenía miedo cuando vino con 15 años? No, nunca tuve miedo a nada. ¿No tenía temor por ser joven, no conocer nada de la vida? No, no, me vine con mi hermana, tenía dos o tres meses de haberse casado y mi cuñado ya había venido a Estados Unidos y me vine con él. ¿En el año 78? En el año 78. ¿Era un Estados Unidos diferente al que tenemos hoy, eh? Oh, sí, muy diferente, muy diferente, muy fácil para cruzar, sí, pagaban muy poquito. Me acuerdo bien que cuando llegamos a un rancho ahí cerca de la frontera, ahí trabajaba mi cuñado, él ganaba dos dólares por hora, dos dólares por hora. Pero eso para el pueblito Calvillo era un dineral. No, para nosotros era hasta un dólar, era buen dinero, porque, fíjense, yo venía con una droga de ocho mil pesos, droga la hicimos nosotros a las deudas, una deuda de ocho mil pesos. Ocho mil pesos mexicanos. Porque en esa época, ¿cuántos dólares era? Pues no sé, pero calculo yo que eran como unos cuatrocientos dólares, trescientos cincuenta dólares, algo así. ¿Y por qué dice que usted venía con una deuda? ¿De qué era esa deuda? Este dinero fue lo que conseguimos nosotros para venirnos y para pagar el cruce, porque yo me vine sin papeles. Y lo más bonito que me acuerdo de allí, que mi cuñado ya había estado un año, dos años aquí en Estados Unidos y ganaba dos dólares por hora, eran dieciséis dólares en una jornada de ocho horas. ¿Un dineral? Un dineral, pero déjeme le digo, donde yo empecé a trabajar a esa edad, me empezaron a pagar a veinticinco dólares por el día. Veinticinco dólares. Es decir, usted ganaba más que un jefe, que su cuñado era jefe de familia. Sí, sí. Con pincel años. Y él me dijo, ¿verdad buena que tú entraste con el pie derecho a Estados Unidos? Y yo dije, pues tal vez sí. Había de ver los brincos tan altos que pegaba yo cuando me pagaron mi primer dinero. ¿Cuánto le pagaron? Me pagaron más de doscientos dólares. ¿Primera vez que tenía tanto dinero? Primera vez que tenía, y déjeme le digo, lo bonito fue que ya iba a tener para pagar lo que me iba a tardar un año en pagar en México, si me iba mal. Pero dígame, ¿qué tipo de trabajo hacía cuando usted llegó aquí, con quince años? En el campo empecé piscando aguacates. ¿Qué es piscando? Es colectando, cortando los aguacates, la fruta ya de los árboles. El aguacate. Sí, eso fue lo que empecé haciendo yo en Estados Unidos. Me escondí, me tenían escondido en un campersito donde vivían, porque los patrones no aceptaban que viviera otra gente ahí. Entonces, lo que yo hice, primero, lo que hice primero fue ganarme al perro, para que no me ladrara. Sí, era un perro, un labrador, que les gusta mucho jugar con las cosas que les avientas, ¿verdad? Entonces, primero me ladraba, pero le aventaba palos así cortos, y iba y los traía, y me lo gané. ¿Ya no ladró más? Ya no me ladró más cuando llegaba yo allí, porque tenía que llegar a escondidas. Claro, si no, lo iba a delatar el perro. Sí, entonces después de eso, me puse a limpiar el jardín de la dueña, de la patrona, y en dos o tres días me acuerdo que se lo dejé bien limpiecito, de la maleza que no, y también de los papeles y lo que había alrededor, y lejos de correrme o decirme algo, me pagó también ella por lo que hice, y de ese día para adelante, estuve autorizado a vivir ahí con ellos, ya legalmente. Usted entró por la puerta grande ahí. Sí. Haciendo, pero haciendo bien las cosas. Sí, nosotros hacemos granjeando las cosas. Muy bien. Tenemos que hacer algo para ganarnos a las personas. Y entonces, pero nunca usted perdió la meta que tenía, que era de hacerle una habitación a su mamá. Nunca. Cuando ya estaba yo acá en Estados Unidos, y ya había pagado todo lo que debía, entonces empezamos, todo lo que ganaba, se lo mandaba yo a mi madre, y me quedaba yo con el dinero que iba a ocupar para comprar mi comida y mi renta. Dígame una cosa, usted tenía 15 años en esa época, usted dormía solo, ¿qué pensaba en las noches, José? ¿En qué pensaba? ¿Volvería a México? ¿O su familia vendría a Estados Unidos? ¿Cuál era su sentimiento en esa época? Pues las posibilidades de traerlos a ellos o de que vinieran eran muy difíciles. Al poco tiempo de estar trabajando en esa huerta de aguacates, me contacté con un hermano que se había venido, también poco antes que yo, mi hermano mayor, a la ciudad de Los Ángeles. Y me dijo, ya tengo donde vivas, si gustas venirte conmigo, vente. Y me trasladé de allí de cerca de la frontera a Los Ángeles, a vivir ya con mi hermano. Una ciudad gigante. Gigantesca. ¿Cuál fue la impresión que usted tuvo cuando llegó ahí? Bueno, lo primero que me empecé a fijar, y con todo respeto lo digo, fue cuando empecé a ver gente de color, porque nunca había visto yo gente de raza negra. ¿Nunca? Nunca. Porque creo que no hay mucha gente de raza negra en México, ¿no? Pues no sé si habría, pero como yo nunca salía de mi ranchito, de mi pueblo, allí no había. ¿Y le llamó la atención? Y me llamó mucho la atención. ¿Todo niño? Sí, sí. Y la ciudad tan grande, tantísimo automóvil, y tanto edificio, y tanta cosa que había. Muy diferente a un rancho. ¿Y qué empezó a hacer ahí en Los Ángeles? Me dieron trabajo como labor, como ayudante en la construcción. Allí empecé la construcción. Oficio que sigo hasta estos días. Hasta hoy. Sí. Y ojalá que siga con su compañía y con su empresa, ¿verdad? Vamos a echarle ganas, y si no, en el intento vamos a quedar. ¿Y qué pasó la construcción diferente a la de México, me imagino, no? Sí, pues tuvimos que empezar de nuevo a trabajar sobre madera, a trabajar con maquinaria que en mi vida hubiera yo pensado que íbamos a usar. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Este, y ¿cuándo fue usted, según como usted piense, cuándo fue un gran salto? Aparte de ese salto de venirse con 15 años, ¿cuándo fue el siguiente gran salto que usted dio en su vida? En lo que al trabajo se refiere, estuvimos tiempo, como toda la gente que viene al principio, no se acomoda muy fácil. Estuvimos tiempo que trabajábamos dos o tres días, tres o cuatro días, a veces ni un día en la semana. Entonces, también en Los Ángeles yo dependía de mi hermano mayor para lo que era la transportación al trabajo. Entonces, a veces, si él no quería ir a trabajar, aunque yo quisiera, pues no iba. Entonces, una vez me acuerdo que me puse a pensar en la noche, si sigo así, no voy a progresar. Tengo que buscar la manera de independizarme, también de mi hermano. Entonces, me fui caminando por una avenida muy grande que hay en el área de Southgate, se llama la ciudad, y me encontré un car wash. Y se me ocurrió pedir trabajo ahí, y para mi buena suerte me dieron. Y allí me puse a trabajar, y ese día en la tarde, pues, como me regresaba a la casa, y me dijo un señor, nosotros le hacemos chilangos a los que se crían en la Ciudad de México, un chilango. Me regañaba con confianza y con cariño, yo lo veía. Y ese día, él me dijo, usted debe de enseñarse a ser independiente, y a no depender de nadie, porque no va a progresar en este país. Y me enseñó ese día a tomar el autobús. De allí nos fuimos, porque él tampoco tenía auto. De allí nos fuimos en el autobús hasta donde él iba, y allí él me dijo, viene este autobús con este número, te vas a subir, vas a enseñar este ticket que nos dieron en el primero, y te vas listo, este te va a llevar hasta tu calle donde vives, no hasta tu casa, pero hasta tu calle. Y allí me fui bien listo, bien listo, y ya que empecé a conocer el área donde yo vivía, le jalé al cordón al autobús, me dejó dos calles más atrás, pero ya cerca de mi casa. Usted no le ha tenido miedo a los desafíos. No. Siempre le hace frente. Sí. Eso fue un gran salto. Y bueno, usted tiene cinco hijos ahora, y ya es abuelo también. Sí. ¿Dónde fue ese gran salto también, a nivel personal de vida? ¿Cómo conoció a su esposa? ¿Cómo conoció a su novia? Sí. ¿Cómo fue? Déjeme, le digo, nosotros lo que hacíamos, veníamos, nos estábamos año y medio, dos años, y nos regresábamos a México por dos o tres meses para estar con nuestros padres. Bien. La pasada ya se nos hacía más fácil porque ya teníamos, ya dejábamos el dinero guardado para regresar. Muy bien. Entonces, en una vuelta que me eché, en la segunda vuelta que eché para México, allá conocí a mi esposa, en México. Ok. No en mi rancho, en otro. En otro. Porque tenemos la cultura o la costumbre, como usted le quiera llamar, que es bien raro que nos casemos con las mismas personas de nuestro rancho. ¿En serio? Nosotros vamos a otro rancho cerca y los de allá vienen al rancho de nosotros y así es como nos casábamos, ¿verdad? Interesante eso. Entonces, conocí a mi esposa y le pedí que si se quería casar conmigo, duramos seis meses de novios, nada más. ¿Rápido para el novio? Sí, sí, sin miedo. ¿Sin miedo? Sin miedo, sí, porque yo he sabido que si es no, que si no quiero, no es. Pero si va a ser sí, va a ser sí. Ya tiene que ser al tiempo o al instante. ¿Pero qué pasaría si le hubiese dicho que no? Mire, no les voy a presumir, pero yo pienso que tengo una esposa que no merezco porque estaba además de preciosa mi mujer. Inclusive ahora sigue siendo preciosa mi mujer. ¿Pero usted iba seguro que su esposa le iba a decir sí? Bueno, allí no, allí no estaba tan seguro porque yo pensé que yo no, no, nunca iba a tener una esposa así de bonita y así como estaba ella. Usted iba más o menos como fue por primera vez en el camión, fijándose las calles para reconocer el barrio. Sí, 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 sí. Entonces, fíjese, y pues casi nunca tuve novias tampoco. Las dos o tres que tuve es porque ellas me hablaban. Ok. De veras, yo no, era bien tímido para eso. Pero el amor de su juventud fue su esposa. Mi esposa. ¿Cómo se llama ella? Se llama Cecilia. Cecilia. Sí. Y con ella tuve cinco hijos. Con ella tuve cinco hijos y con ella pienso morir. Morir. Sí. ¿Los cinco hijos nacieron aquí en Estados Unidos? Mire, no, nacieron, mi niña más chica fue la única que nació aquí en Estados Unidos y a los otros me los traje chiquitos porque yo no quería pasarlos sin sus papeles. Ok. Entonces, estuve trabajando y trabajando bien duro hasta que al fin conseguí la visa para ellos, los papeles que le hicimos nosotros. Sí, 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 sí. Y ya me los traje legalmente. Mi niña más chiquita tenía tres años. Y así, un poquito para arriba. Entonces, ya mi niña menor, ella sí nació aquí en Estados Unidos. Hemos hablado de los desafíos y usted que siempre le ha hecho frente a los desafíos. Pero, ¿ha tenido miedo alguna vez en la vida usted? No sé. Poquito miedo, sí, por cómo me va a ir o qué irá a pasar, pero también he tenido decisión. No se me ha quedado como un plan. Si ya pensé que lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Es bueno tener miedo? Sí, sí. Sí, sí es bueno tener miedo, pero no mucho. Hay que tener un poquito de miedo. Pero mucho miedo no hay que tener, debemos de ser valientes en la vida y decididos también. Si yo le pregunto, José, si mañana viene la noticia de que el mundo se termina, ¿dónde le gustaría ir a usted? ¿Y con quién antes de que el mundo se termine? ¿A dónde le gustaría visitar o qué le gustaría hacer antes que el mundo se termine y con quién? Pues yo quisiera estar siempre al lado de mis hijos y ya de mis nietos, siempre. Y si yo me dieran la oportunidad de esperar el fin del mundo, en mi casa, en México, con mi gente. ¿Usted tiene casa? Sí. ¿Tiene su casa? ¿Con tuyo su casa? Sí. Apenas hace, desde empecé a construirla en los años ochentas y apenas el otro día pienso que ya terminé, pero ya hay que empezar otra vez con lo que empecé al principio. Ya el primer ladrillo que puso en el año ochenta capaz que ya le hiciste hacer cambios. Sí. Sí, pero ya, bendito sea Dios, mi casa no se me cae con una lluvia y puedo estar a gusto. ¿Usted entonces pudo construirle esta habitación a su mamá antes que ella falleciera? Le hicimos dos cuartitos, no le voy a decir que le hicimos una residencia enorme, pero por lo menos no se mojaban. Y ellos con sus cuartitos estaban a gusto, estaban contentos, al grado que mi papá una vez que se metió ahí, ya no quería que ni que le quitáramos ni que le pusiéramos más. Él así estaba bien. Así estaba bien. Sí, él no fue gente de lujos ni de riquezas, pero él estuvo bien. ¿Usted le tiene miedo o respeto a la muerte? ¿Qué piensa cuando le hablamos de muerte? Pues yo pienso que un día me voy a morir, es todo, y miedo, le voy a ser sincero, no tengo, porque es una de las cosas que nos enseñaron desde que yo me acuerdo, como hemos visto que se ha ido muriendo toda nuestra gente, los más viejos, es algo que nos va a pasar, quiéramos o no quiéramos. ¿Usted cree en Dios, José? Sí, sí creo en Dios. ¿Tiene fe? Tengo fe en Dios, sí. Y si usted supiera que se muere, ¿qué dejaría pendiente? ¿Qué siente que quedaría pendiente todavía si usted se va hoy? Porque yo sé que usted sueña, ya lo dijo, sueña a su vejez en su pueblo, pero a veces uno no planea, no puede manejar todo eso, ¿no? ¿Pero qué dejaría pendiente, José? Pues no sabría decirle, yo siempre he tenido ganas de tener una licencia para lo que yo me dedico, y ahorita es por lo que estoy peleando, trabajando, entonces, pues eso sería una cosa que quedaría pendiente. Porque vamos a aclararle a nuestra audiencia, usted trabaja en la construcción como empleado hace muchísimos años y ha mantenido y creado una familia como empleado de construcción. Sí, como empleado. Ahora, usted está en planes de tener su propia compañía de construcción. Ese es el plan y eso es en lo que estoy enfocado y déjeme le digo, ahora que estaba en la escuela, veía muchos americanos, que es la mayoría, yo soy el 1% de hispanos que vamos a estudiar algo. Para adquirir la licencia, el permiso legal para tener una empresa construcción. Sí. Entonces, imagínese, a ellos los veo yo allí batallando, que son de aquí, que tienen el lenguaje de aquí, que entienden y comprenden. Imagínese a uno que no es su lengua nativa y que uno ha tenido que aprender el inglés callejero, se puede decir, pues ya pasamos las pruebas difíciles, ya están. Ya están. Sí. Pero si usted ha pasado todas las pruebas que hemos hablado durante estos minutos, usted puede pasar esta y miles más, José. En el nombre de Dios, sí. Claro que sí. Todo en el nombre de Dios. Se puede, nada más es querer. Si usted quiere hacer algo, luche y pelee por ello y va a ver que sí se puede. Todo se puede. Entonces, qué bueno que Dios, a lo mejor no quiso que yo estudiara, porque ahorita andaría muy arriba en más cosas, pero por desgracia no tuve, estuve. Lo que usted estaba diciendo me hace acordar un viejo cuento que habla de eso, ¿verdad? De un chico que heredó, es muy largo el cuento, no es para contarlo, pero él heredó un oficio de generación de generación, de su abuelo, de su padre, que era prostíbulo, portero de un prostíbulo. Y él no había ido a la escuela y hasta que un día alguien le dice, no puedes trabajar más aquí, ya no hay más trabajo y se va. Y entonces empieza a invertir, empieza a invertir a comprar un martillo, lo vende, después compra dos tornillos y vende y crea una ferretería en el pueblo y se hace multimillonario, pero nunca fue a la escuela, ¿no? Y bueno, el hecho es que cuando él se hace grande, le regala a la escuela el pueblo, regala una escuela y toda la gente asombrada, ¿no? Y la gente le dice, bueno, queremos que escriba usted aquí una firma, porque usted fue el donador de esto y él no sabía firmar, porque no había ido a la escuela. Y le dijeron, bueno, increíble el imperio que usted creó, sin haber ido a la escuela. Nos imaginamos, ¿qué hubiese hecho si hubiese ido a la escuela? O si hubiese sabido leer. Y él dijo, si yo hubiese sabido leer y firmar, ahora sería el portero de prostíbulo todavía. Porque una de las razones de que él lo echaron del portero de prostíbulo es porque él no sabía escribir. Pues sí, fíjense nomás. Pero, increíble su historia, José. Pues es triste y déjame platico un poquito de antes de venirme a Estados Unidos, si no le importa, porque también es bien bonito eso. Cuando estábamos chicos, que estábamos todos en la casa, mi hermano mayor tendría unos 12 o 13 años. Entonces, nos íbamos a... Mi papá sembraba, y él a veces agarraba un litro de maíz, y me decía, ve y véndelo, a escondidas de mi padre. Porque no teníamos ganas de un dulce. No había dinero nunca para nada. Entonces, iba yo y vendía el litro de maíz, y le traía los 25, 30 centavos o el peso, y me daba poquito él, y ya yo iba y compraba un puñito de dulces. Pues después empezamos, empezó él a ver que yo era buen comerciante, y todo lo que él conseguía del campo, nosotros vendíamos muchas cosas del campo que se dan silvestres, ¿verdad? Íbamos, las colectábamos, él iba y las traía, y yo era el vendedor. ¿Usted era el vendedor? Sí, hasta que me independicé. Como siempre, me independicé, y me fue bien como comerciante también, fíjese que ahorita ya no me da miedo vender nada, ya conozco esa parte también de la vida. José, increíble las anécdotas que usted tiene, y el ejemplo de vida que usted tiene de superación, ¿a quién admira usted, José? ¿Tiene alguna persona que usted admire que sea un ejemplo, pero usted, una persona que usted diga, esta persona es un ejemplo, para mí y para muchos, pero ¿a quién admira usted? Pues yo le voy a decir que a mi madre. Mi madre fue un ejemplo, no nada más para sus hijos y su esposo, fue un ejemplo para toda la gente, porque así me lo han dicho las personas. Mi madre luchó, que ni se imagina, ella sobaba, ella hacía remedios caseros, hacía de todo porque la gente estuviera bien, por hacer lo posible, por curarlo. Bueno, pasaron los años y usted ha sentido el deseo de no quedarse solamente con esas experiencias y la gran felicidad que usted tiene, sino también ha querido compartirla de nuevo con su pueblo. Y usted se ha involucrado en una organización muy conocida acá en Utah que brinda apoyo voluntario y ayuda a los pueblos de México, ¿no? Y usted obviamente vio esta oportunidad como siempre, como todo desafío, y decidió empezar a ayudar a su pueblo. Ya no estamos hablando de ayudar a su familia, ya pasó a una escala más alta usted, de superación, ahora quiso ayudar al resto del pueblo. Cuénteme un poquito de eso, ¿cómo es esa historia? Mira, Pablo, desde que iba yo a mi tierra, ya ayudaba a la gente, no a toda porque pues es imposible, pero sí veía gente con muchas necesidades y les ayudaba. Entonces, hace dos años vi la oportunidad de hacer un grupo aquí en Utah y empecé a platicar con misma gente de mi pueblo que estábamos aquí, amigos, amigos y conocidos. Y no nomás de aquí de Utah, también los que están en Colorado, en California, en Virginia, en Arizona, en Texas. Habemos gente de nuestro pueblo casi en todo Estados Unidos y hasta en Canadá. Entonces, les dije que sí, se animaban, que había muchas necesidades en nuestro pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta de esa gente? Que sí. ¿Cien por ciento? ¿Cien por ciento? No muchísima gente porque, por desgracia, en este tiempo ya no sabemos dar. Es bien triste. Yo vengo de un tiempo donde en mi casa se cocinaba cuando había y no nos lo comíamos todos nosotros. También nuestro vecino comía. O el compadre de mis padres o la comadre o el primo o la tía. También a ellos les llevábamos un poquito de nuestra comida. Y con este grupo la idea es volvernos a enseñar a dar. A mí me han dicho niños allá en mi pueblo que cuando ellos sean grandes van a hacer exactamente lo que yo ando haciendo ahorita. A nombre de toda la gente que me ayuda. No voy a darme el crédito yo solo porque, ¿verdad? Pero fíjese que yo le acabo de preguntar a quién usted admira y dijo su mamá. Y si le preguntamos a esos niños a quién admiran muy probable que van a decir a José Ruiz porque usted les ha salvado la vida a ellos. Pues... Y yo sé que usted es muy humilde y sencillo y no acepta ese elogio. Le cuesta pero acéptelo porque usted usted es una persona de admirar. Pues este va va para toda la gente que está atrás de nosotros, ¿verdad? Que nos ayudan que nos tienen confianza porque aquí es cuestión también de confianza. Porque hay dinero de por medio. Entonces se unió este grupo de gente coterránea de su pueblito de Rubillo que tal vez se conocen desde la niñez me imagino. Sí, sí. Y que tal vez y que por la misma razón emigraron como usted algunos a los 15 otros a los 18 pero todos se fueron y decidieron empezar a ayudar a este pueblo. ¿Cómo hacen la ayuda? ¿Qué es lo que en qué consiste la ayuda? Bueno, la ayuda empezamos con puras despensas. Despensas no sé si usted conozca la palabra despensa o conozca eso que nosotros hacemos. ¿Los comestibles básicos? Sí. ¿Azúcar, harina, aceite? Sí, exactamente. Es una despensa muy buena por cierto que hacíamos nosotros. Estaba valuada en este tiempo en este tiempo pasado en 440 pesos que eran como 35 dólares. Sí. Que en México con eso es bastante comida también. Toda la gente quería una. Entonces cada uno pone José, fulano, fulano que vive en Colorado, otro en Virginia, en Canadá, bla, bla, bla. Ponen los dolaritos que cada uno puede y se compran esas cosas. Muchos nos comprometimos a dar 100 dólares por año. ¿100 dólares? 100 dólares por año. Y en mi casa mi esposa me da 100 dólares, yo pongo 100 dólares y mi hijo más grande me da 100 dólares y mi hija me da 100 dólares. Bien. De mi casa salen 400 dólares mínimo cada año por seguro. Pero aquí lo que nos hizo fuerte fue que empezamos a rifar artículos electrónicos como iPads, televisiones y hasta dinero también hemos rifado y también hemos hecho kermeses muy típicas de México que las que las mujeres mis respetos aquí para nuestras mujeres que hacían todos con un ánimo de ayudar y el dinero que iba saliendo lo mandábamos cada mes para un grupo que está en México que nos representa a nosotros. Claro, que lo recibe para que haya una legalidad. Sí, y ellos hacen lo que nosotros les indicamos se llama Grupo Espejo ¿El grupo de acá cómo se llama? Grupo Hijos Ausentes de Santadeo porque Santadeo que es la municipalidad es el ranchito así se llama el pueblito de donde yo vengo. Hijos Ausentes Sí. Este qué buen nombre en realidad hijos de la tierra del pueblo que ustedes crecieron pero que están ausentes físicamente no están más allá pues sí iremos pero pero muy sí pero pero quieren estar de una manera quisiéramos estar de alguna manera y y ya como por qué no decirlo si ya a nosotros nos fue bien si mi Padre Dios nos bendijo con con trabajo y con salud y estar en este país donde se gana bien por qué no dar poquito a nuestra gente y entonces empezaron con canastas Sí puro alimento solamente enfocado al principio pero después qué pasó después la gente misma nos decía miren ya sabemos que ustedes ayudan que a ustedes les gusta ayudar mi niño ocupa una cirugía me pueden ayudar porque no tengo para para pagarla entonces de allí de los fondos que nosotros teníamos vamos al hospital general donde se iba a hacer la cirugía pagábamos lo que tenían que pagar y ya le llevábamos el recibo a la mamá o el papá aquí está el recibo ya pueden ir a hacerle la cirugía a su a su criatura ya está pagada que también me acuerdo había un niño con un un grano nosotros le llamamos granos así como una infección que tenían que no se aliviaba y no se aliviaba y nosotros le dimos a la mamá para que fuera también a curar al niño dos niños también con con anemia que sangraban todas las noches de su naricita cuando dormían por falta de comer también les curamos su anemia y también les llevamos su canasta de comida y esta gente recibe esta ayuda y ustedes que piden a cambio nada 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 deberíamos de pedirles algo porque hay mucho que hacer y y estamos a punto de volver las despensas otra vez ya que estamos terminando una obra grandísima que tenemos para beneficio de toda la gente en nuestro rancho que están aparte de pagar cirugías mandar despensas que otros emprendimientos han hecho mira hace como un año y medio me tocó estar allá cuando cuando fallecieron algunas personas inclusive cuando fallecieron mis padres resulta que los cuartitos donde uno vive allá normalmente son de cuatro metros por cuatro metros y allí tienes tu cama ahí tienes tu ropero ahí tienes todo entonces qué pasa cuando cuando alguien fallece no hay lugar tienes que sacar todo todo para poner el altarcito donde vas a velar a tu difunto y qué pasa cuando llueve porque me tocó ver aparte de que ya se habían gastado sabe cuánto en enfermedades y sabe cuánto en el ataúd y resulta que ahora vino la lluvia y les dañó la cama el colchoncito que tenían porque no tenían dónde velar a su difunto o el sol tan fuerte también me tocó cuando mis padres fallecieron fue tiempo de sol del pleno junio aguantar el sol aguantar el sol y y y pues como así estamos acostumbrados pero de allí dije yo tenemos que hacer algo algo para que esto ya no esté pasando otra cosa que vi también que nadie tenemos dinero para pagar nuestros ataúdes siempre en todas las casas me ha tocado ver es un corre para acá hay un corre para allá para conseguir dinero porque las funerarias no dan crédito para allá tienes que tener el dinero efectivo y pagar y caro es decir has llegado a una situación que la gente en su muerte no tiene una muerte digna porque no tiene dinero ni para pagar un cajón no para ser sepultado no porque acuérdate que antes de antes de morirse la gente no toda pero la mayoría pasan por un por un una fase de enfermedades el proceso de tratamiento que lleva dinero en el caso que muera de algo así se pone enferma la persona llévala con este doctor y que esta no le probó y llévala con el otro y luego con el otro y luego llévala hasta 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 la ciudad grande donde están las clínicas más buenas a ver si se salva ya vendió la vaquita ya vendió la troquita ya vendió el burro el caballo y la persona no se alivió entonces menos va a tener su ataúd entonces ustedes decidieron hacer algo para eso hicimos un salón bien grande con donaciones de aquí y hay que decir también ahí estuvo envuelto el municipio el estado y el gobierno federal si porque estamos registrados nosotros aquí como organización están registrados legalmente entonces el gobierno los reconoce nos reconoce como organización y nos dieron hicimos un un salón que quedó casi terminado por 600 mil pesos de los cuales nosotros pusimos 150 mil dinero de aquí de cuántos dólares estamos hablando cuando yo los mandé eran 11 mil dólares ahorita al cambio de ahora pues ya sería un poquito menos menos dólares pero en ese tiempo fueron 11 mil dólares entonces pusieron un salón para la gente menos pudiente donde puedan velar a sus difuntos a sus seres queridos y todas esas cosas si y ya está casi terminado hace poco fui al estado de Colorado con parientes y amigos y gente de allá y me me dieron pues para no hacer muy larga la plática alcancé a juntar pasadito de 16 mil pesos 16 mil 610 pesos en México y con ese dinero y le vamos a poner un poco más y ya vamos a poner tres puertas que nos faltaron adentro para los baños y ya y vamos a poner todas las ventanas de aluminio con mosquetero para que no entren los mosquitos a picarnos y tengo entendido que usted donó una camioneta que es la la camioneta es la carroza fúnebre ahora del pueblito pues sí sí la llevó usted andando sí yo me la llevé de aquí y dije ya es tiempo de de que tengamos nuestra propia carroza y esta va a ser la carroza mientras conseguimos una carroza más pero esta es la carroza del pueblo esta es la carroza del pueblo la carroza si tú quieres humilde pero con todo corazón y lo que no queremos es que la gente gaste tanto ni que ande pidiendo prestado para pagar sus servicios fúnebres muy bien este bueno usted me ha contado siempre fuera del aire de que usted va allá y los niños lo conocen lo han entrevistado en radio yo me pregunto jose cuando usted tenía 8 9 años y dormía en un como le llama usted jacalito en un jacalito si y veía el cielo en la noche todo en la misma habitación de jacalito este cuando usted escuchó esa conversación en la noche que su mamá le preguntaba a su papá a ver si usted podía estudiar y su papá dijo que no y usted estaba escuchando usted se imaginó que usted ahora iba a lograr todo lo que ha logrado nunca me imaginé y te voy a contar algo que tampoco me imaginé hace hace poquitos días logramos bajar por medio de nuestro grupo por medio de nuestra agrupación mucho dinero no te voy a decir cuánto porque no quiero mentirte pero ya no nada más se benefició nuestra gente de mi rancho ni la gente del municipio ahora se benefició toda la gente todos los estudiantes de universidad del estado de aguascalientes si les tocó dinero directo son seis mil pesos los que les van a dar para su beca en nuestro rancho hay pocos estudiantes de universidad hay nueve pues a los nueve les tocó pero si tú vas a otros ranchos de todo el estado también les tocó y más aparte les llevamos becas a los niños de primaria y de secundaria que están en todo el municipio de Calvillo también también eso es algo que nunca me imaginé yo que fuera a suceder y menos que tuviera que ver con mi persona ¿sus hijos qué dicen de usted? están orgullosos y me ayudan también están orgullosos de su papá y me apoyan y pues ojalá y ellos siguieran ojalá y ellos siguieran todo esto esto viene viene por las necesidades que uno tuvo yo tuve necesidad de que alguien me diera de que alguien hiciera por mí y también hubo quien nos llevaba pues nos veían con necesidad y nos donaban a veces zapatos usaditos ¿verdad? pero nos los daban o comida o así pues nos veían con necesidad y hubo gente que nos dio y sentíamos tan bonito que alguien nos llevara un taco cuando más lo necesitábamos que yo pienso que de allí salió las ganas de también nosotros hacer algo porque las necesidades no se acaban es cierto pero si me permite agregarle también esto vino aparte por las necesidades pero también todo esto se ha logrado por las decisiones que usted ha tomado también usted decidió tomar ese camión ese día para volver solo desde Los Ángeles hasta su barrio que usted no sabía la primera vez que se subía un camión usted tomó la decisión con 15 años de venirse a Estados Unidos solo usted tomó la decisión de ganarse el perro si por las decisiones se logran las cosas si le doy gracias a mi padre Dios por haberme dado claridad y por no haberme hecho tan cobarde en la vida ¿verdad? si yo le quiero agradecer muchísimo José un placer para mí el haber tenido esta conversación con usted aprendí tanto que ni se imagina pues el gusto es mío y estoy contento con la vida y estoy contento con Dios porque como no estarlo no tengo enfermedades con mis hijos no tengo mis hijos no me salieron vagos no tengo ningún problema de eso ¿por qué no por qué no agradecerle a mi Dios tanto que me ha dado? seguramente nos están escuchando ahora gente de su pueblo y tal vez en su pueblo mismo nos deben estar escuchando ¿qué les gustaría decir a ellos? pues me gustaría decirles que acá en Estados Unidos hay un grupo de gente sus sobrinos sus hijos sus hermanos que están preocupados por ellos y que contra viento y marea vamos a estar le echando ganas a llevar beneficios donde se pueda beneficiar toda la gente de nuestro pueblo y como les dije yo hace poco en la presidencia municipal ya no nomás de nuestro municipio y de nuestro estado vamos a hacer lo que se pueda para que para que haya algún beneficio muy bien sí bueno José le quiero agradecer muchísimo una hora hablando de la vida pues se fue rápido la hora sí se fue rápido sí le quiero agradecer muchísimo este y yo tengo la costumbre en este programa siempre de de yo soy el que pregunto sí pero me gustaría darle la oportunidad a usted a que me haga una pregunta a mí cualquier pregunta ¿qué le gustaría preguntar? una sola yo siempre pido una las muchas preguntas las hago yo no pues yo mi pregunta sería que ¿por qué puso sus ojos en mí? ¿por qué se fijó en lo que yo estaba haciendo habiendo tantas tantas personas aquí para que hacen mucho más cosas esa sería mi pregunta muy bien y se le voy a contestar sinceramente esta hora que pasó hablando de su vida que corrieron lágrimas es la mejor respuesta no creo que haya alguien como José Ruiz y que pueda hablar tan sencillo de su vida y dar un ejemplo como el que usted es de la manera tan sencilla que lo hace por eso lo invité este programa no se trata de traer gente famosa este este programa se trata de traer un individuo un alma una persona en sí y que traiga la enseñanza y deje la enseñanza como usted la ha dejado en esta hora me explico entonces por eso lo invité porque usted tiene tanto para dar y el pueblo calvillo y el mundo se beneficia con mucho José Ruiz ojalá que hubiera mucho José Ruiz ojalá pues un consejo bueno para toda la gente que pueda echarle la mano al más pobre que se la eche todos somos pobres pero hay unos que estamos más pobres y ya sea por ignorancia o por falta de valor o por lo que tú quieras no tuvimos el empuje de salir de nuestra tierra o de estudiar o de lo que tú quieras hay que echarle la mano un taco que regales va a ser va a ser la diferencia bueno yo le agradezco yo le agradezco muchísimo José gracias por por su visita de hoy un ejemplo para mí y que sigan los éxitos gracias a ustedes y pues un saludo para todos y echarle ganas amigos café a medianoche otra vez llegó a su fin aquí los viernes los invito para el próximo viernes aquí una entrevista con un invitado que también traiga enseñanza de vida aquí a la mesa de conversación en la jefa aquí en café a medianoche nos vemos bye bye café a la medianoche una cita con la vida chau